Ya tuvimos la plática, la tuve yo directamente con José Juan Ayala en dos vertientes. Primeramente la tuve yo, yo platiqué con él, le decía que pues literalmente eso no le podríamos hacer. Él quería que le extendiéramos una carta donde, o más bien, que los dueños de los negocios nos extendieron una carta donde vía pública pudiera entrar a retirar la mercancía. Eso es imposible, ¿no? Ya tuvimos la plática también el secretario de Gobernación y su servidor con José Juan donde le decíamos que tendríamos que ver algún otro tipo de mecanismos porque una carta como tal la gente de vía pública no podría literalmente entrar a un local comercial. Y nosotros si llegamos y encontramos literalmente mercancía que no corresponde al giro pues lo que corresponde es ir contra el local. Nosotros no podemos hacer otra cosa. O sea, es un entrampe que hay en la parte del Coremul, si ustedes lo quieren ver así. Porque yo no tengo esa facultad pero tampoco Gobernación puede entrar a un negocio establecido a retirar mercancía. La verdad es que sí, creo yo, pues que es una cuestión complicada para los propietarios porque al final de cuentas el propietario dice, si yo me vino a meter, córrelo, ¿no? Los golpean, los agreden, ¿no? Los amenazan. Entonces yo creo que también es un tema pues de las propias organizaciones.